De, por ejemplo, estar muy enojado y, por ejemplo, patear una puerta. No. ¿Y tienes caries? ¿Qué? ¿Tienes caries? No, no tengo caries. Ah, ¿y cómo, cómo te gustaría que nos conozcamos? ¿Qué te gustaría hacer? Me gustaría acogerte. Ah, es importante eso. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo qué? ¿Cómo gustaría acogerte? ¿Cómo me gustaría acogerte? Sí. ¿En la cama? ¿Qué raro que haces con la boca? ¿Eh? ¿En la cama redonda? No importa la forma. Ah, está bien. Y, por ejemplo, ¿me llevarías a una disco primero o a comer? De terror. De terror. De nada, me llevaría. De nada, me llevaría a una designer, ¿qué?